Hijo, yo siempre me estoy ocupando de vos, siempre me estoy ocupando de cada persona que abre su corazón y activa su confianza en mí. Seguimos en esta serie, la victoria de mi estatura. Cada vez que estás creciendo en tu estatura espiritual, tu estatura de fe, de consagración a Dios, de santificación personal, tus victorias serán mayores, los logros serán mayores y vas a poder experimentar personalmente el poder de Dios de una manera cada vez más eficaz. O sea, no te acostumbres hasta lo que llegaste, sino que hay mucho más de Dios para que puedas tomar y conquistar. Ahora, tuve una experiencia esta mañana muy interesante. Estaba orando mientras manejaba, estaba orando por algunas peticiones en particular, algunas peticiones de gente de la iglesia, de algunos amigos, cuestiones de salud, cuestiones de trabajo, cuestiones mías también. Y le estaba diciendo, Señor, yo sé que en la parte de economía dijiste que rompiste toda maldición. Yo sé que en la cuestión de salud dice que por tu llaga ya fuimos curados, Señor. Así que espero ese milagro, Señor. Señor, te pido que te estés ocupando. Y le presenté unas peticiones personales mías. Digo, Señor, sé que lo vas a hacer. Y si no lo haces, me quedé pensando, Señor, si no lo haces, igual voy a confiar en vos. Porque muchas veces las respuestas del cielo no son las mismas que yo estaba esperando. A veces Dios me responde de una manera diferente y hace las cosas a su manera. Que cuando después, más adelante, observo lo que Dios me respondió, me doy cuenta de que Dios fue muy sabio de responder lo que Él vio que era mejor y no lo que yo le estaba pidiendo. Entonces, en un momento dije, Señor, vos ya no sanaste. Pero yo a veces oro por la gente y algunos se sanan al momento y otros no. Estoy pidiendo por cosas personales. A veces la respuesta es instantánea y a veces demora. Y el Señor me dijo, ¿qué pensás? ¿Por qué pensás que pasa eso? Y me di cuenta que a veces tenemos como el concepto de que la fe funciona bastante bien. A veces anda y a veces no anda. Que a veces le estás pidiendo a Dios y ves respuesta. Y bueno, yo creo que es muy probable que Dios me conteste. O que es muy probable que Dios se ocupe de mí. Y el Señor entendió lo que yo estaba pensando. Y me sonreí manejando, estaba solo y me sonreí diciendo, Dios, sé que entendiste qué es lo que yo pienso. Y Dios me habló muy clarito en ese momento. Eso fue hace un rato. Y me dijo, hijo, yo no soy un Dios que responde de una manera negligente o inconstante. Si me agarrás desocupado, voy a contestarte todas las cosas. Si tengo pocas peticiones, me voy a ocupar de la tuya. Yo no soy así. Pero a veces, cuando las personas no saben entender mis silencios o mis tiempos, o mis tiempos especiales, entonces piensan que a veces le funciona su fe y a veces no le funciona. El Señor me dijo, hijo, yo siempre me estoy ocupando de vos. Siempre me estoy ocupando de cada persona que abre su corazón y activa su confianza en mí y su fe en mí. Siempre, cada minuto. Lo que pasa es que yo respondo de acuerdo a los tiempos perfectos. A veces me dice, por favor, saname. Y lo oré dos veces y no me sanó. Tres veces y no me sanó. A veces digo, bueno, ¿será la fe que no me alcanza, que sí, que no? Pero muchas veces entendí que Dios tenía un propósito con ese tiempo. Tal vez me quería quietito para hablarme algo. Tal vez tuve que ir a consultar al médico y justo le di una palabra al médico que lo bendijo, una palabra que vino del cielo. Entonces, no estar pensando que la fe a veces funciona y a veces no. Quiero decirte que Dios está atento y Él es cuidadoso en responder al ciento por ciento nuestras peticiones y todo el tiempo está atento a vos. Él dice, no me dormiré ni me voy a adormecer a los que cuidan, a los que son del pueblo de Dios. Entonces, Dios está ahí y la fe funciona. La fe funciona. Si Dios no te contestó ya, no te preocupes. Él lo está haciendo. Que Dios te bendiga.